El gobernador, Cutlagua García Jiménez, informó que tras los hechos registrados en Coatzacoalcos, instruyó a que se reforzara la seguridad con 235 elementos policíacos más para esta zona, con el fin de que se dé con los responsables. Instruí que se reestructurara y se reforzara el municipio en temas de seguridad. Van a hacer 235 elementos que van a reforzar este operativo y vamos a estar tras quienes intentaron extorsionar, entiendo yo, al dueño o a los operadores de los dos restaurantes. El mandatario estatal hizo un llamado a los empresarios de la zona sur de la entidad a que estén tranquilos, pues se dará con los responsables, además de que denuncien la situación. No hemos sido omisos, ellos más que nadie son testigos de la reducción de delitos en Coatzacoalcos. Y lo que salió en el comunicado de la Secretaría de Ciudad Pública, que hay que hacer equipo para denunciar y evitar que estos se salgan con la suya. Precisó que, en coordinación con fuerzas federales, este año Veracruz ha logrado detener a 181 presuntos delincuentes. Y aseguró que Coatzacoalcos dejó de ser uno de los 50 municipios más inseguros del país y ahora recibe importantes inversiones. Nora Hernández, RTV, Más Noticias.